Gracias Jesús, gracias Señor, alabanza al Cordero, gracias Jesús. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, júdeme, belleza que me provoca adorarte, te doy mi vida y canción, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mío, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Eres libre y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viviendo esta piedra que tú creaste, para mostrarnos tu amor. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mío, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mío, Dios tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz. 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 Vengo a adorarte, vengo a decir que eres mío, Dios tú eres santo, solo tú eres digno, Dios tú eres santo, Dios tú eres digno, 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 Dios tú eres digno Dios tú eres todo para mí.